La Escuela de Maraná 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 ¡Gracias! 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 En la ciencia que apuntarás, no te me quieras ir, voy a nunca buscar miel, para las dulces las tiene el amor, cuando la hace el padecer. Mi rinquiendo, mi rinquiendo, hombre donde está enamorando, sobre el árbol de bella baila, corta sus manos en rambuladas al árbol de carnaval, saltando, saltando. ¡Ay, no se daré! ¡Si no puedo robar! ¡Con mi mano en la navidad te voy a caerizar! ¡Ay, no se daré! ¡Ay, no se daré! ¡Ay, no se daré! ¡Si no puedo robar! ¡Con mi mano en la navidad te voy a caerizar! No te me quieras ir, voy a nunca buscar miel, para las dulces las tiene el amor, cuando la hace el padecer. Mi rinquiendo, mi rinquiendo, hombre donde está enamorando, sobre el árbol de bella baila. ¡Saltando! 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 ¡Con mi mano en la navidad te voy a acariciar! ¡Con mi mano en la navidad te voy a acariciar! ¡Con mi mano en la navidad te voy a acariciar! ¡Con mi mano en la navidad te voy a acariciar! ¡Saltando! 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 ¡B